Tiene un montón de videos que no entro en un reserve, de hecho, un montón de videos, no me acuerdo cuántos Podría forzar el spawn de aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios mío Ok Está aquí No sé en dónde, pero está aquí Sí, ya está en el techo Aquí nos vamos Qué mal rollo de lugar, ¿eh? Ah, no, 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 no No, no, no Fuck that ¡Tah! No les voy a mentir Tenía ganas de destruir El tipo de la torreta Pero estoy cargado Si no Amigos y amigas Tenemos una gran rata En Tarkov Créanme que si voy Disfruta el loot Te lo ganaste Con una exquisita play No lo vi wey No lo vi O sea estaba atrás Como de ¿Qué era? Como Un tanquecito de gas Era imposible Ver ese tipo Era literalmente Imposible verlo Si hubiera traído Una linterna Tal vez sí Me encanta Porque chequé Todos los ángulos Absolutamente Todos los ángulos Menos ese No, 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 no Se vio fino Ese tipo Se vio Se vio traidor Pero bueno Así festejamos La independencia De México El grito Saben que me voy a desquitar Lo siento mucho Pero sí me voy a desquitar Lo jugué muy lento Lo jugué muy buena onda No quería tryhardear No quería hacerlo Es tarde Pero es lo que hay Es lo que vamos a obtener Es lo que es Es lo que es No no Noi amigo Noi Noi Créeme que no No hoy Gis Luis Hoy no Tal vez mañana Pero hoy no Ah, no, no, no Me empezó a reventar El estómago Y por eso me empezó a hacer daño A la cabeza Oh my god ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cargas las balas? ¿Hola? Me rompieron el juego ¿Qué? ¿Por qué no cargas las balas? No ¿Hola? ¿Qué? Hasta que me dan algo decente En los scaps What the fuck ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alright Oh my god Oh wow El arma pepino Que flojera El arma pepino No me mates maldito scap Pobrecito era el que me encontró hace rato The crackers Oh ok ok Oh si Si Gracias al cielo Criado 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 Oh my god, ok Fuck a ver si de milagro llegó a sacar algo para a shooter born in heaven se imaginan que pusieran minas en tarkov estaría muy estúpido el otro día estaba platicando con unos sherpas y jesus decían que sería bueno si la tuya sí 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 tu mamá sí sí y 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 Rápido, estúpido. 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 No me salgan por arriba, por el amor de Dios. No me salgan por arriba, por el amor de Dios. No me salgan por arriba, por el amor de Dios. No me salgan por arriba, por el amor de Dios. No me salgan por arriba, por el amor de Dios.